Continuamos en Ciudadal Capital porque ya saben que se están preparando las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que ya saben, se celebra cada 8 de marzo. Y en Ciudadal Capital están programando un sinfín de actividades en la colaboración de diversas concejalías, de una manera transversal. Para ello, de eso informó la concejal del Ayuntamiento de Ciudadal, María José Escobedo. Desde la Concejalía de Igualdad y el Centro de la Mujer hemos trabajado de forma transversal con otras concejalías, como Cultura, Deportes, Educación, Impefe, para elaborar una programación a lo largo del mes de marzo en conmemoración de este día. Y con la finalidad de valorar a la mujer apostando por grandes referentes femeninos. Un día de celebración en cuanto a los derechos logrados y a la vez de reflexión por aquellos retos que aún nos quedan por aquí.